¿El adobo lleva chocolate también? Ay, estoy tan confundida con esa receta. Ajo, chocolate. Es una combinación diferente. Hola hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Mitch y hoy vamos a reaccionar a un video del adobo mexicano, pero no cualquier adobo. Es un adobo mexicano hecho por una persona que yo creo que es de Japón. Y es un estilo de video bastante diferente, pero me dieron muchas ganas de ver cómo un japonés hace un adobo y ojalá ustedes dejen en los comentarios si está correcto la manera que él hizo porque no es como un adobo japonés. No, es un adobo mexicano. Así que empecemos. La verdad, yo jamás he probado el adobo en México. Ah, mira, hace el dibujito de que va a ser comida de México. Pusieron. Cocinando con mimo. Bueno, lleva pollo, un chile rojo, no sé cuál, hojitas. ¿Es chocolate? Ajo, canela, clavo, orégano, sal. ¿Es eso? ¿Está correcto? Bueno. Guajillo chili. O sea, el chile rojo es guajillo. Así se dice. ¿Es un chile mexicano de verdad o no? Si en este video lo que pasa es que yo aprendo a hacer una receta mexicana con un japonés, va a ser muy interesante. Hay que quitar las semillas. Yo veo muchas salsas mexicanas picosas con las semillas adentro. Pero no sé si para el adobo es mejor quitárselas o si se quitan nada más un poquito y no todas. Una cosa que se me hace muy interesante de los chiles secos es que yo no estoy acostumbrada a cocinar con chiles. Es como parecen un poquito un papel, bien delgadito. Ah, es otro tipo de chile. De chile. Ahora, puya. ¿También es mexicano? ¿Ustedes conocen ese chile? Estoy muy curiosa para ver los comentarios de ustedes para saber si sí la receta está fiel a la mexicana. Qué interesante que está sacando las semillas así. Pero me imagino que no salgan todas, ¿no? Mira lo que yo estaba justo hablando. Parece un papel muy delgadito a los chiles secos. Casi, casi un plastiquito. No sé. Se me hace interesante. Ah, lo voy a cortar. No logró sacar. Triste porque estaba bonito. Saca. Uh, bastante. Sí. Hay que abrir entonces. A ver. Sí. No me parece que salió mucho. Hay que quitar las semillas y la parte de adentro. Agua hirviendo. Agua hirviendo en los chiles para sacar como un juguito así picoso. No sé. Deja los chiles en el agua por una hora. ¿Para qué? Para rehidratarlos. El ajo. A ver, ¿qué más? Los clavos. ¿Se dice clavo en español también? Yo creo que jamás he visto hacer como, ¿cómo se dice? Me olvidó. Se me olvidó. Pero hacer eso con clavos. Es la primera vez. En mis recetas con clavo los pongo para cocinar, para algo así, junto con la comida y después los quito. Bueno, esa es como la cremita de ajo con clavo. Ni me imagino el sabor de ajo con clavo. Debe de ser bastante distinto. Ah, mira, la agua del chile. Va a estar súper picosa, me imagino. Ahora va a ser la salsa, ¿no? Me imagino que va a mezclar. Pero hay que poner la misma, esa misma agua, ¿no? Porque me imagino que el sabor del chile está ahí, ¿o no? ¡Estoy confundida! ¡Ajá! Ok. Mira, quedaron bastantes semillas ahí. No puso todo del agua, pero sí puso el agua. Hace sentido. Me parece que sí está haciendo una salsa. Mi miedo más grande de cocinar con chile es después ponerme la mano en los ojos, ¿eh? 100% algo que yo haría. Que hay que mezclar los chiles. Sí, me parece bien mezcladito. Mira qué bonitos los botecitos de limón. Me gustó. ¿En la música? Si te gustan las reacciones a México, si te está gustando este video, deja una manita arriba, un me gusta, porque eso me ayuda mucho con mi trabajo en YouTube, ya que hace con que YouTube entienda que el video es chido y lo esparce a más personas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Dejó la manita arriba? Ahora sí seguimos. Me parece muy líquida esa salsa, ¿no? ¿Aceite? A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¡Venga! ¡Vámonos! Cubriendo todo el fondo. Hay que freír la carne. ¿Qué es? Pollo, ¿no? Sí, eso es pollo. Eso no es carne. ¡No! ¡Es cerdo! Está muy blanco este cerdo. ¿No? Para mí me parece muy blanco. Y con mucha grasita. Me gustan cortes más limpios de cerdo cuando yo voy a cocinar. En la calle yo me los como como están y riquísimos. Incluso yo comí tacos de carnita en México que son carne de cerdo bien grasosas y estaba riquísimo. ¡Ah! No es sal. Es. Ajá. Y la cosa hecha de maíz. ¿Cómo se dice? ¿Cómo maicena? ¿Cómo se dice en español? No me acuerdo. ¿Qué es eso? ¡Ah! Pero bien poquito. Yo creo que no va a hacer tanta diferencia. ¡Ah! El Michi. ¡Qué cosa tierna! Incluso el nombre del canal hasta donde yo tengo entendido es Cooking with Mimo. Cocinando con Mimo. Y Mimo es el gatito. Mimo no es el dueño del canal. Ahora sí sal y como la cremita de ajo con clavo. El sabor todavía del ajo con clavo no me tiene convencida. Yo tendría que probarlo. Sí, si los mexicanos de verdad hacen así, ajo con clavo, ya me imagino que va a estar rico. Pero me parece una combinación distinta. Es que a mí me gusta más el clavo en preparaciones dulces. Yo creo que la salsa va a quedar un poquito más gruesita también por la cosa de la maicena. Y que va a cocinar. Bay leaf. Ah, la hoja de... En Brasil le decimos loro. No sé cómo se dice en español. Pimiento. Yo pensé va a quedar orégano. Canela. Eso sí lo logré. Y chocolate. Eso es mole. Mole que lleva chocolate. Chocolate oscuro. Como más amargo. El adobo lleva chocolate también. Ay, estoy tan confundida con esa receta. Ajo, chocolate. Es una combinación diferente. Y la salsa sigue pareciendo muy líquida para mí, pero... Ah, va a poner más agua. O sea, va a tener que dejar cocinando ahí de por vida, ¿no? Y no va a agregar las semillas. Ok. Cayó sí como dos semillas ahí, pero bien, ¿no? Ok. Yo quiero probarlo, pero estoy muy curiosa con la cosa del chocolate, del clavo con ajo. Chocolate con ajo. Qué locura. Chocolate con picante a mí me gusta. Hay que dejar ahí por dos horas. Me parece como más gruesito ahora, ¿no? Que bajó bastante el líquido, pero no tanto. Lo que yo he visto de México es más gruesito todavía. Tengo la impresión, al menos, de que no era tan, tan líquido. Pero no sé, o sea, yo no soy un experto en adobo. Ustedes es... ¿Qué van a decirme en los comentarios? Sí, me parece más líquido de lo que yo he visto en México. Pero pone muy despacio la comida y hace un poquito de comida. Ningún mexicano estaría feliz con eso, ¿eh? Y ahí, bueno, todos los ingredientes que él utilizó, que ya hablamos mientras del video y su versión en japonés. Tengo mucha curiosidad de ver sus comentarios, a ver qué tan parecido con el adobo mexicano eso quedó. Y obvio, ya sé que ustedes todos pondrían mucho más comida. Fue bastante poquito, pero bueno, es cultural las diferencias entre mundos. Me parece bonito que una persona del otro lado del mundo esté buscando hacer recetas mexicanas. Está padre. Y este video está en el canal Cooking with Mimo, con letras japonesas, creo yo, después. Nos vamos a suscribir, activar la campanita de notificaciones y dejar la manita arriba, el me gusta. No olvides pasar a su canal y hacer lo mismo. Voy a dejar más videos en la pantalla para que elijas cuál quieres ver ahorita y te veo en uno de estos. Adiós, hermanito. Beso.